Vivion presenta un producto único en el mercado. Una práctica e innovadora caja estructural para instalación sobre perfiles metálicos, utilizados en la construcción en seco. El sistema de aletas permite fijar firmemente la caja sobre la estructura de perfiles metálicos, antes de colocar la placa de yeso. Olvídese de las adaptaciones, rotura de cajas, dedos lastimados y otros molestos problemas de colocación. Pensada para resistir las exigencias de la instalación, la caja permite colocar tornillos de seguridad adicionales a los de las aletas de fijación. El moderno sistema de aletas Vivion está pensado para poder fijar la caja en cualquiera de sus cuatro lados. Por ejemplo, posición vertical, atornillado inferior. Posición horizontal, atornillado inferior. Posición vertical, atornillado lateral. Y posición horizontal, atornillado lateral. Las cuatro aletas presentan bajos relieves que facilitan la colocación de los tornillos cuando es fijada en la estructura metálica. Sujetar los caños a la caja nunca fue tan fácil. La nueva caja estructural incluye un amplio abanico de perforaciones y anclajes para el atado de los caños durante la instalación. Además cuenta con la posibilidad de incluir niples metálicos en todas sus caras. Las entradas para los caños ayudan en la colocación de los corrugados, liberando las manos del instalador durante el proceso. En las paredes de la construcción en seco hay espacio disponible. Vivion lo aprovecha para que el instalador pueda trabajar más cómodo. La oreja de fijación permite colocar tornillos con diverso tipo de roscas y su sistema de enganche la mantiene firmemente en la caja. Incluyen perforaciones que permiten fijar la caja directamente a la placa de yeso desde atrás. En posición vertical, se pueden instalar hasta cuatro cajas fijadas inferior y o superiormente. Utilización muy empleada en la instalación comercial y corporativa. En posición horizontal, se pueden colocar hasta tres cajas en la distancia estándar entre parantes. Para una mayor fijación, tanto en posición vertical como horizontal, la caja puede adosarse al montaje inferior y lateral al mismo tiempo. Las aletas aseguran la modularidad entre plaquetas, siempre con la misma separación y dejando el espacio suficiente para que el yeso no se rompa. De esta forma queda lista la caja para cableado, instalación del puente y funciones requeridas. La nueva caja para montaje sobre perfiles se suma a la conocida caja para montaje sobre placa de Vivion. Nueva caja para montaje sobre perfiles Vivion.